Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En el episodio de hoy os vamos a contar el rumor del oleaje. de Yukio Mishima. Yukio Mishima nació en Tokio en 1925. Escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 20 libros de relatos y otros 20 ensayos, entre los que destacamos confesiones de una máscara, el rumor del oleaje, y la tetralogía El mar de la fertilidad. Mishima murió en 1970, cometiendo un suicidio ritual de herencia samurai mediante la decapitación. El rumor del oleaje está considerada como una de las más bellas historias de amor de la literatura. Se publicó en 1954. Es delicada, hermosa, y nos muestra una cultura y una forma de ver el mundo sorprendentes. Una delicia. Vamos allá. La isla de Utajima solo tiene unos 1.400 habitantes y el perímetro de su costa no llega a los 5 kilómetros. Así comienza el rumor del oleaje, con la descripción de la isla donde se desarrolla la historia, que tiene dos lugares donde los paisajes son de belleza insuperable. Uno es el santuario de Yashino, el otro, el faro, cerca de la cima del monte Yashii. Cuando un vapor procedente de Nagoya navega por el canal, abriéndose paso entre los innumerables pesqueros, el farero puede leer desde allí fácilmente su nombre, valiéndose de los prismáticos. El sur se había puesto por completo cuando un joven pescador subía apresuradamente por el sendero de montaña que conducía desde la aldea hasta más allá del faro. De una mano le pendía un pescado de gran tamaño. El muchacho solo tenía 18 años y el año anterior había terminado la enseñanza secundaria. Era alto y fornido para su edad y únicamente sus facciones revelaban su juventud. Se llama Shinji. Su piel está tostada. Tiene la nariz bien formada, tan característica de los habitantes de su isla, y los labios resecos y agrietados. Sus ojos azules son muy claros, como el don que el mar concede a quienes se ganan en él su sustento. Aún lleva la misma ropa con la que sale de pesca a diario, unos pantalones heredados de su difunto padre y una camiseta de lienzo vasto. Como todos los días, el muchacho ha salido a pescar en el Taiyei Maru, un pequeño barco a motor, junto con su propietario y otro joven. Al regresar a puerto, tiran de la embarcación hasta dejarla varada en la playa. Apoyada en un rimero de pesados bastidores de madera, a los que por su forma llamaban ábacos y que estaban sobre la arena, había una joven desconocida. Al parecer, la joven acababa de echar una mano para transportar los bastidores y se había detenido allí a descansar. Tenía la frente húmeda de sudor y le brillaban las mejillas. Lleva una chaqueta sin mangas, pantalones de faena femeninos ceñidos a los tobillos y unos sucios guantes. Sus ojos tienen una expresión de euforia y el dibujo de sus cejas refleja serenidad. El muchacho no recuerda haberla visto nunca, aquella chica, hasta entonces. En su manera de mantenerse apartada contemplando el mar se diferencia de las vivaces jóvenes isleñas. El muchacho pasó a propósito por delante de ella, se detuvo y la miró a la cara. La chica juntó ligeramente las cejas, pero siguió contemplando el mar sin volver los ojos hacia el pescador. Al proseguir su camino, Shinji experimentó el vago placer de la curiosidad satisfecha. Pero ahora, cuando sube por el sendero que lleva al faro, se da cuenta de lo grosera que ha sido su inspección. La vergüenza le colorea las mejillas. Como señala el blog Un libro al día, el rumor del oleaje es tan rigurosa y bien estructurada como todas las obras de Mishima. Pero con un lirismo que, junto a su ingenuidad y sencillez argumentales, le presta cierto aire de fábula. Esto, unido al tópico del amor prohibido, recuerda textos de hace muchos siglos. La naturaleza es el personaje principal. Esa isla primitiva e idílica. Su costa, el cambiante océano, los amaneceres y puestas de sol, el faro que sirve de apoyo. Pero hay otro personaje no humano. La mentalidad y forma de vida del Japón tradicional, encarnado en un grupo de pescadores prácticamente autosuficientes, recluidos para siempre en su terruño y sus aguas. A menudo el joven llevaba pescado al faro, pues se sentía en deuda de gratitud con el farero. El curso anterior había suspendido los exámenes finales y, en principio, su graduación debería haberse retrasado un año. Pero su madre, que pasaba con frecuencia ante el faro cuando iba a recoger leña al monte que se alzaba más allá, había trabado amistad con la señora del farero y le pidió ayuda, explicándole que no le sería posible seguir manteniendo a la familia si la graduación de su hijo se retrasaba. Así pues, la esposa del farero habló con su marido y éste visitó a su buen amigo, el director de la escuela. Gracias a esta intervención amistosa, el muchacho pudo por fin graduarse sin repetir el curso. La madre de Shinji no dice nada sobre ninguna chica nueva en el pueblo. Tampoco nadie habla de ella en los baños públicos. A la mañana siguiente se embarca para salir a pescar como todas las mañanas. El 80% del total de capturas anuales en Utajima es de pulpos. Cuando llega la hora del almuerzo, Yukichi, el patrón, les cuenta la historia del viejo tío Teru Miyata. El tío Teru tuvo cuatro hijas y un hijo. Dijo que estaba harto de tantas chicas, así que casó a tres de ellas y dio a la otra en adopción. Se llamaba Hatsue y la adoptó una familia de buceadoras que vivían en Oisaki, en Shima. Pero entonces, ¿quién lo iba a decir? El año pasado su único hijo, Matsu, se muere de una enfermedad pulmonar. Como es viudo, el tío Teru empieza a sentirse solo y pide a Hatsue que vuelva. La empadrona de nuevo como miembro de su familia y decide adoptar un marido para ella, de modo que su apellido se perpetúe. Hatsue se ha hecho adulta y es una auténtica belleza. Habrá muchos jóvenes deseosos de casarse con ella. La conversación acerca de aquella muchacha y la imagen de la chica que vio el día anterior en la playa se fusionan de inmediato en la mente de Shinji. Pero a la vez recuerda su condición humilde y la muchacha le parece entonces muy lejana, porque su padre es el rico propietario de dos cargueros de cabotaje, además de un notable cascarrabias. Shinji comprende que a los 18 años es demasiado pronto para pensar en las mujeres. Aquella noche, Shinji asiste a la reunión ordinaria de la Asociación de Jóvenes, una residencia para los solteros de la isla donde los jóvenes se relacionan y hablan sobre muchas cosas que afectan a la comunidad. Allí, por segunda vez, Shinji oye hablar de la muchacha recién llegada. Shinji no era en absoluto proclive a meditar, pero aquel hombre, como un incitador rompecabezas, no dejaba de acosar su mente. Nada más oírlo, se ruborizó y el corazón le latió con fuerza. Se llevó la palma de la mano a la mejilla y le pareció que la piel caliente era la de un completo desconocido. Percatarse de que en su interior ocurrían cosas que ni siquiera había sospechado era un golpe a su orgullo y el enojo creciente hizo que las mejillas se le calentaran todavía más. Yasuo Kawamoto, hijo de una familia principal del pueblo, es el presidente de la asociación. Aunque solo tiene 19 años, es capaz de conseguir que los demás le sigan. Es muy grueso y ha heredado de su padre, gran bebedor, la tez de color rojizo. Llega tarde, se sienta ante la mesa, abre un cuaderno y empieza a repasar todos los temas pendientes de la asociación. Transportar piedras para la reparación de las carreteras, la limpieza de alcantarillas para acabar con las ratas, una charla sobre higiene, un concurso de oratoria… Y luego Yasuo se va con mucha prisa. Está invitado a la fiesta que da el tío Teru Miyata para celebrar el regreso de su hija. Shinji se va solo hacia los escalones de piedra que conducen al santuario de Yasiro. Sube velozmente los 200 escalones, echa una moneda en el cajón de ofrendas, bate palmas para llamar la atención de los dioses y reza. Unos días después, debido al fuerte viento, ni un solo pesquero sale a faenar. La madre de Shinji le pide que suba por leña a una antigua torre de observación militar donde las mujeres la almacenan. En el monte reina un silencio absoluto. No hay un alma. Es el lugar más elevado de Utajima. Shinji llega a la planta baja de la torre y cuando se va a marchar oye un débil sonido procedente de arriba. Shinji empieza a subir y esta vez oye claramente los sollozos de alguien. Sus pies, calzados con zapatos de suela de goma, no producen ruido alguno, así que la muchacha que está en la azotea se sobresalta cuando le ve. Sus sollozos cesan y permanece inmóvil, atemorizada. Es Hatsue. En cuanto al muchacho, no se le había pasado por la imaginación la posibilidad de un encuentro tan afortunado y no podía dar crédito a sus ojos. Ambos permanecieron en pie, sorprendidos. Como animales que de improviso se encuentran cara a cara en el bosque mirándose mutuamente a los ojos y sus emociones oscilaban entre la cautela y la curiosidad. Finalmente Shinji se dirigió a ella. ¿Eres Hatsue-san, no es cierto? Hatsue asiente automáticamente, sorprendida de que él sepa su nombre. Y entonces se acuerda del rostro que la miró fijamente en la playa. Shinji le pregunta por qué llora y Hatsue le cuenta que la señora del faro da clases de etiqueta y labores domésticas a las chicas del pueblo y aquel día va a asistir por primera vez, pero se ha perdido. En ese momento, la sombra de un halcón peregrino se desliza sobre sus cabezas. Shinji lo considera un buen augurio. Entonces se le suelta la lengua y, recuperando su habitual porte viril, le dice a Hatsue que él la acompañara hasta allí. Hatsue sonrió, sin hacer el menor esfuerzo por enjugarse las lágrimas que se deslizaban por sus mejillas. Era como si hubiera salido el sol y brillara a través de la lluvia. La muchacha llevaba un jersey rojo, pantalones holgados de sarga azul y calcetines de color rojo terciopelo, de esos con una ranura entre el dedo gordo y los dedos restantes en la que se inserta la tira de la jeta. Hatsue se inclina sobre el parapeto de cemento armado en el borde de la azotea y contempla el mar. La felicidad embarga por completo a Shinji. Hatsue se aparta del parapeto y se vuelve hacia Shinji. Tienen que irse. En la cara de Shinji aparece de repente una expresión de sorpresa. Una franja negra cruza toda la parte delantera del jersey rojo de Hatsue, que al darse cuenta empieza a darse palmadas en el pecho. Debajo del jersey, el brioso movimiento de sus manos hace que tiemblen muy ligeramente dos suaves protuberancias. Shinji la contempla asombrado. Se siente intensamente excitado por la elástica suavidad de su movimiento. Shinji baja primero los escalones de cemento armado y Hatsue le sigue. Durante el trayecto de regreso al faro, Shinji caminó por delante de ella, portando a la espalda la montaña de ramitas de pino. Mientras caminaban, Hatsue le preguntó cómo se llamaba y entonces él se presentó. Pero acto seguido le pidió que no mencionara su nombre a nadie ni dijera nada acerca de su encuentro en la torre. Shinji sabía muy bien lo afiladas que podían ser las lenguas de los lugareños. La muchacha le prometió que no lo diría. Así pues, su bien fundado temor a la pasión por el chismorreo que existía en el pueblo, transformó lo que había sido un encuentro inocente en un secreto entre los dos. Shinji ha llevado hasta entonces una vida apacible y satisfecha, pese a lo humilde que es. Pero ahora le atormenta la inquietud y se queda absorto en sus pensamientos con la sensación de que no hay nada en él que pueda atraer a Hatsue. Cada vez que regresa de pescar, su mirada recorre la playa de un extremo a otro, tratando de localizarla. Pero en las pocas ocasiones en que la ve, la joven está atareada y no tiene ocasión de hablar con ella. No le queda más que un profundo remordimiento, la sensación de que ha dejado de hacer algo importante, de que ha perdido su oportunidad. Mientras se encaminaba apresuradamente hacia el Taihei Maru por la playa llena de ajetreo, una voz entre la multitud, transportada por el viento, llegó a su oído y fue como si le hubiera golpeado. Dicen que Yasuo Kawamoto va a casarse con Hatsue. El ánimo de Shinji se ensombrece. Esa mañana se concentra en la pesca y apenas abre la boca. Al regresar a puerto, atracan junto al barco de la cooperativa y descargan los pulpos. Los pescadores cobran cada 10 jornadas de trabajo y aquel es el día de paga. Shinji cobra 4.000 yenes porque las capturas han sido importantes. Se mete el sobre con su nombre en el bolsillo interior de la chaqueta y abandona la oficina. En la orilla ve que están sacando del agua la última embarcación para dejar la varada en la playa. Solo hay unos pocos hombres ayudando a tirar de la cuerda, por lo que las mujeres empujan desde atrás. Es evidente que la tarea no avanza, así que Shinji decide ayudarles. En aquel momento una de las mujeres que empujaban la embarcación alzó la cabeza y miró en la dirección de Shinji. Era Hatsue. Él no deseaba ver el rostro de aquella chica por la que había estado de tan mal talante durante todo el día, pero sus pies le llevaban hacia el barco contra su voluntad. El rostro de la joven brillaba en la penumbra y Shinji vio la frente húmeda de sudor, las mejillas rosadas, los ojos brillantes fijos de nuevo en la dirección hacia la que empujaban el barco. Sin decir palabra, Shinji aferró la cuerda. Una vez varada la embarcación, Shinji se da la vuelta y emprende el camino de regreso a casa, sin mirar atrás una sola vez, aunque siente unos deseos enormes de hacerlo. Cuando llega a su casa, abre la puerta corredera, ve el familiar tatami, el suelo cubierto de esteras de paja entretejida a las que la edad y el uso han dado una tonalidad pardo-rojiza, y ve a su madre trajinando en la cocina. A Shinji le gusta darle a su madre el sobre de la paga sin decir nada y contemplar su expresión de sorpresa. Shinji se lleva la mano al bolsillo interior de la chaqueta, pero el dinero no está allí. Busca en el bolsillo del otro lado y en los bolsillos de los pantalones, e incluso desliza las manos por su interior. Debe de habersele caído en la playa. Sin decir una sola palabra, sale de la casa. Poco después de que el muchacho se haya ido, alguien llama a la puerta. La madre de Shinji abre. Es Hatsue con el sobre que ha encontrado en la playa. La madre de Shinji le dice que está en la playa buscando el sobre, y Hatsue le dice a la madre que irá a avisarle. Hatsue atisbó la forma oscura de Shinji, pero en aquel instante el muchacho desapareció detrás de una embarcación. Se había agachado para buscar en la arena, y al parecer no había visto a Hatsue. Esta se le acercó y permaneció ante él a la sombra de un barco, inmóvil y enojada. Hatsue le contó lo que había ocurrido, y que había ido a decirle que el dinero ya estaba a salvo en manos de su madre. El muchacho exhaló un suspiro de alivio. Sonrió, y sus blancos dientes brillaron en la oscuridad. Hatsue había ido a la playa corriendo, y sus senos subían y bajaban con rapidez. A Shinji le recordaban las grandes olas azul oscuro de alta mar. Todos los suplicios de la jornada desaparecieron y recobró el ánimo. Lo primero que le dice Shinji es que ha oído que va a casarse con Yasuo Kawamoto, lo que provoca en ella una risa que va en aumento. Shinji le pone una mano en el hombro. El contacto es ligero, pero Hatsue se deja caer en la arena todavía riendo. Shinji se acuclilla a su lado y le sacude los hombros. La muchacha le mira con una expresión seria y le dice que eso que ha dicho es una gran mentira. Ambos rodean sus rodillas con las manos y se sientan a la sombra del barco. Hatsue dice que le duele el pecho de reírse tanto, y señala donde le duele. Shinji, sin pensarlo dos veces, deposita su mano en el lugar que ella indica. Cuando lo aprietas me siento un poco mejor. Y de improviso también el pecho de Shinji empezó a moverse con rapidez. Sus mejillas estaban tan próximas que casi se tocaban. Cada uno aspiraba el olor del otro, una fragancia como la del agua salada. Ambos percibían el calor del otro. Sus labios resecos y agrietados se tocaron. Los de Hatsue tenían un ligero sabor salado. Son como las algas, pensó Shinji. Entonces el hechizo se rompió. El muchacho se apartó de ella y se puso de pie, impulsado por el sentimiento de culpabilidad que le causaba aquella primera experiencia en su vida. Shinji dice que mañana, cuando regrese de pescar, llevará el pescado a la casa del farero. Ella está mirando el mar y dice que también irá mañana por la tarde. Los dos jóvenes se separan y se alejan caminando. Al día siguiente, cuando regresa de pescar, tras finalizar una dura jornada, Shinji se dirige al faro con dos escorpinas sujetas por las agallas con una cuerda de paja. Se encamina a la fachada del santuario y reza devotamente en agradecimiento al Dios por haberle favorecido tan pronto. El muchacho experimentaba una sensación de total armonía con la abundancia de la naturaleza que le rodeaba. Inhaló profundamente y fue como si una parte de ese algo invisible que conforma la naturaleza hubiera penetrado hasta el centro de su ser. Oyó el rumor del oleaje que rompía en la orilla y fue como si su sangre joven se agitara al ritmo de las grandes olas marinas. En el faro, Hatsue escucha decir que la persona que más le gusta a Chiyoko, la hija del farero que pronto vendrá a pasar sus vacaciones, es Shinji. Y por eso Hatsue, cuando pasa por delante de Shinji, que la está esperando para volver juntos al pueblo, no le hace ni caso. Shinji echa a andar en silencio tras ella. En un momento dado, Hatsue se tropieza y se cae, y entonces Shinji le ayuda a levantarse. Evita por completo repetir la caricia del día anterior. Sacude la suciedad de las ropas de Hatsue con una solicitud con la que lo haría un hermano mayor. Hatsue permanece inmóvil, como una niña, apoyando la mano en el fuerte hombro de Shinji, mientras éste le sacude la ropa. Shinji le pregunta por qué está enfadada, y ella le contesta que es por eso que dicen de él y Chiyoko. Shinji le dice que no hay absolutamente nada entre ellos. Echaron a andar uno al lado del otro, pero esta vez Shinji ni siquiera tomó la mano de Hatsue, y mucho menos pasó por su mente la idea de volver a besarla. Lo que había sucedido el día anterior en la oscura playa no les parecía que eso hubiera sido un acto de su propia voluntad. Había sido un acontecimiento inaudito, causado por alguna fuerza ajena a ellos. Era un misterio que hubiera sucedido una cosa así. Esta vez apenas lograron convenir una cita en la torre de observación la tarde del próximo día en que los pesqueros no pudieran zarpar. Chiyoko, la hija del farero, regresa a la isla tras una larga ausencia. Es insociable y le desagrada que los isleños la saluden. No se maquilla jamás. Sus facciones, carentes de frescura, forman un conjunto alegre y despreocupado, pero ella considera que es fea. En el puerto se encuentra con Yasuo, que se comporta como si estuviera seduciéndola, lo que aumenta el mal humor de Chiyoko. Influida tanto por su carácter como por las películas que ha visto y las novelas que ha leído en Tokio, desea que, aunque sea una sola vez, un hombre la mire y sus ojos digan «te quiero» en lugar de «me quieres». Debido a su timidez, no ha vivido aventuras de ninguna clase en Tokio y confía que en la isla le ocurra algo extraordinario, algo que cambie por completo su mundo. Le pide a Yasuo que le cuente noticias de la isla. El tío Teru Miyata ha traído a su hija de regreso a casa. Se llama Hatsue y es una auténtica belleza. ¿Y qué? El rostro de Chiyoko se había ensombrecido al oír la palabra «belleza». La mera palabra parecía contener una crítica de su propio aspecto físico. La verdad es que el tío Teru me tiene en gran estima y mi hermano mayor puede seguir al frente de nuestra familia, así que todo el mundo en el pueblo asegura que seré elegido como marido de Hatsue y adoptado por su familia. Pocos días después, azota la isla una tormenta tan fuerte que los barcos no pueden zarpar. Shinji escucha la tormenta y espera con ansiedad que amanezca. Al fin, salta de la cama y se pone rápidamente unos pantalones y un jersey negro de cuello alto lleno de agujeros. No se pregunta ni por un instante si la muchacha desafiará la tormenta para acudir a la cita. El rocío de las olas, mezclado con la lluvia torrencial, alcanza a Shinji en pleno rostro y le recuerda el sabor de los labios de Hatsue. Se encuentra en el suelo una pequeña y bella concha rosada. La recoge y la examina. Su forma es perfecta. Será un buen regalo. La lluvia había convertido en un torrente de montaña el sendero que el muchacho recorría para dirigirse al faro y borraba las huellas de sus pisadas. El viento aullaba entre las copas de los árboles. Caminaba con dificultad debido a las botas de agua y como no tenía paraguas, la lluvia surcaba su cabeza casi rapada y se deslizaba por debajo del cuello de la camisa. Pero él seguía avanzando, haciendo frente a la tormenta. Shinji llega a la torre de observación calado hasta los huesos. Allí, casi en la cima de la isla, la tormenta impone todo su poder. Enciende una fogata y se quita los pantalones para que se sequen y se abandona a las sensaciones de su cuerpo que poco a poco va entrando en calor. Se deja invadir por la euforia causada por su confianza y lealtad. Apoya la cabeza en las rodillas y se queda dormido. Cuando abre los ojos, las llamas de la fogata arden con la misma fuerza, pero una sombra extraña y confusa está en pie al otro lado del fuego, frente a él. El joven se pregunta si está soñando. Quien estaba allí era una muchacha desnuda, con la cabeza inclinada y sosteniendo una camisa blanca para que se secara. De pie y con ambas manos, de las que pendía la camisa, extendidas hacia las llamas, revelaba todo el torso. Tras cerciorarse de que no estaba soñando, a Shinji se le ocurrió que con un poco de astucia, si fingía seguir dormido, podría contemplar a la chica con los ojos entornados. No obstante, el cuerpo femenino era demasiado hermoso para poder contemplarlo sin hacer ningún movimiento. Cuando las buceadoras salen del agua, tienen la costumbre de secarse junto a una fogata. Por eso Hatsue no se lo ha pensado dos veces. Cuando llegó al lugar de la cita, se encontró con el fuego y con el muchacho profundamente dormido. La idea de que se estaba desvistiendo delante de un hombre ni siquiera ha pasado por su mente. Su piel, que estaba lejos de ser pálida, era una piel acostumbrada al contacto constante con el mar y estaba tensa y lisa. Y allí, en la amplitud de un pecho capacitado para las numerosas y largas inmersiones, dos senos pequeños y firmes se desviaban un poco uno del otro como avergonzados y erguían dos capullos de color rosado. Shinji parpadea y rápidamente Hatsue le grita que cierre los ojos. Shinji lo hace y los aprieta con fuerza, pero luego los vuelve a abrir. Hatsue no sabe qué hacer y ni siquiera ha empezado a ponerse la camisa. Le vuelve a gritar que cierre los ojos, pero esta vez Shinji no lo hace. Es la primera vez que ve desnuda a la mujer que ama. Pero, por el mero hecho de que esté desnuda, se ha alzado una barrera entre ellos que dificulta las muestras de cortesía ordinarias, las confianzas naturales. Shinji se pone en pie. Ambos se quedan quietos, mirándose, separados por las llamas. El muchacho se movió un poco a la derecha. Ella hizo lo mismo. Y allí estaba la fogata, alzándose para siempre entre ellos. ¿Por qué huyes? ¿Por qué va a ser? ¿Por qué tengo vergüenza? Shinji no replicó. Entonces, ¿por qué no te vistes? Quería mirarla, aunque solo fuese un poco más. Sintió que debía decir algo y se descolgó con una pregunta infantil. ¿Qué es lo que te haría perder la vergüenza? Entonces, la joven dio una respuesta ingenua, de veras, aunque es sorprendente. Si tú también te desvistes, se me pasará la vergüenza. Shinji, tras un instante de vacilación, empieza a quitarse el jersey sin decir una sola palabra. Se queda tan solo cubierto con un taparrabos. Le pregunta a Hatsue si ya no siente vergüenza y ella le contesta que sí, porque él no se ha quitado todo. Entonces, Shinji le dice que lo hará si ella aparta la camisa que aún mantiene delante. En los labios de Hatsue aflora una sonrisa espontánea. Arroja la camisa hacia atrás. Shinji la contempla y acto seguido allí de pie como la escultura de algún héroe, sin desviar un solo momento los ojos de Hatsue se desata el taparrabos. Hatsue da un paso para atrás y Shinji salta por encima de la fogata. Cuando se halla ante la muchacha, su pecho le toca levemente los senos. Se abrazan. ella es la primera en dejarse caer lánguidamente al suelo atrayendo al joven en su caída. Es malo que una chica haga eso antes de casarse. ¿Crees de veras que es tan malo? Le preguntó sin convicción el alicaído, muchacho. Es malo. Como ella tenía los ojos cerrados podía hablar sin ningún titubeo, empleando un tono que parecía reprobatorio y conciliador al mismo tiempo. Ahora es malo para mí porque he decidido casarme contigo y estaría muy mal hacer esto antes de que seamos marido y mujer. Shinji sentía un respeto aleatorio hacia las actitudes morales y como aún no había conocido íntimamente a una mujer creyó haber llegado a lo más profundo del ser de Hatsue donde erradicaba su moralidad y no insistió más. Sus brazos todavía rodean a la joven. Cada uno nota los latidos del corazón del otro. El anhelo de un largo beso tortura al insatisfecho muchacho pero en un momento determinado ese dolor se transforma en un extraño júbilo. La sensación de una felicidad pura y sagrada. Se aparta de ella y empieza a vestirse y al mismo tiempo Hatsue se pone lentamente la camisa y luego el resto de sus ropas. Una vez vestidos le da la concha. A Hatsue le parece preciosa y se la coloca en el pelo. Ahora que están vestidos pueden besarse a sus anchas. Cuando emprenden el regreso siguen el sendero cogidos del brazo y pasan por delante del faro. Justo en ese momento Chiyoko les ve bajar la escalera azotada por la lluvia. Hatsue apretada contra Shinji. Al día siguiente le cuenta su versión a Yasuo quien se pasa la noche entera meditando sobre lo ocurrido herido en su orgullo. Cuenta Juan Gómez Pintado que Yukio Mishima después de viajar a Grecia y quedar muy impresionado por su cultura clásica se inspiró en la obra pastoril Daphnis y Chloe del hongo de Lesbos del siglo II para escribir el rumor del oleaje. Mishima invoca a la naturaleza y a la creencia en sus antiguos dioses como fórmula para una vida de plenitud. El personaje de Joshua le sirve a Mishima para mostrar el adecuado contraste entre los oportunistas sin valores que prosperan al amparo de la familia y el dinero y esa gente valiente y fuerte que son la norma en la isla. Shinji es un hombre con empuje valeroso que nunca expresa de la duda ni la desesperación por mucho que se le tuerzan las cosas. En él parece querer reflejarse Mishima como superación de sus propias angustias y complejidades. En Utajima el suministro de agua potable era escaso y alcanzaba su nivel más bajo en la época del año nuevo según el calendario antiguo cuando las disputas por los derechos a disponer de agua eran interminables. Para proveerse de agua los aldeanos contaban tan solo con un estrecho arroyo que discurría por un lado de la calle adoquinada cuyos tramos de escalones descendían por el centro del pueblo. Y aquí que desde hacía mucho tiempo las autoridades del pueblo estuvieran facultadas para determinar el orden en que los lugareños debían recoger el agua un orden que variaba cada semana. La semana siguiente el turno de Hatsue está establecido a las tres de la madrugada. Yasuo se jura que poseerá a la muchacha. Lo que más le molesta es pensar que Shinji ha conseguido a la joven limpiamente con una honestidad absoluta. A la una y veinte Yasuo sale sigilosamente de la casa y espera a Hatsue cerca del manantial escondido entre las ramas de un árbol cercano. Por fin llega Hatsue. Yasuo se ha propuesto abalanzarse sobre ella pero ahora titubea y de pronto un avispón se pone en movimiento atraído por el reloj de pulsera del que Yasuo tanto presume. Le pica en la muñeca y Yasuo lanza un grito. Hatsue se vuelve y adopta una postura de defensa. Yasuo deja escapar una risa absurda y se acerca diciéndole que solo quería darle un susto. Pero de repente la coge por la muñeca y le dice que le escuche o todo el mundo se enterará de lo que hay entre ella y Shinji. A Hatsue se le enciende el rostro y su respiración se vuelve entrecortada. Yasuo le dice que sabe todo lo que ha hecho con Shinji en el monte el día de la tormenta y entonces le dice que va a hacer lo mismo con él. Hatsue se debate tratando de huir. Yasuo no está dispuesto a soltarla. Finalmente Yasuo inmovilizó a Hatsue en el suelo al lado del arroyo. Uno de los cubos se había volcado y el agua avanzaba por la tierra cubierta de musgo. A la luz de la farola las aletas nasales de Hatsue temblaban y sus ojos muy abiertos brillaban. La mitad de su cabello se extendía sobre el agua derramada. De repente Hatsue frunció los labios y escupió a Yasuo en la cara. Este acto estimuló todavía más la pasión del muchacho que notando el movimiento de los senos bajo su pecho aplicó la cara a la mejilla de la chica. En aquel momento lanzó un grito y se incorporó de un salto. El avispón había vuelto a picarle esta vez en la nuca. Hatsue echa a correr hacia el otro extremo del manantial. Al penetrar en el bosquecillo e ir a ocultarse tras una masa de lechos ve una piedra de considerable tamaño. La alza con ambas manos por encima de la cabeza y mira abajo al otro lado del manantial. El joven retrocede. Le gustaría alejarse corriendo sin más ceremonias pero el temor de que la chica se lo cuente a su padre le obliga a intentar persuadirla. Le dice que hará lo que quiera con tal de que no se lo cuente. Y Hatsue le dice que no dirá nada si Yasuo saca el agua y lleva los cubos hasta su casa. Pero tras esa noche todo el mundo en el pueblo habla de lo que han hecho en el monte Hatsue y Shinji hasta el punto de que la madre de Shinji se decide hablar con su hijo. Aquella noche la madre se inclinó hacia el oído de Shinji y le habló en voz baja y firme ¿Sabes que por ahí andan diciendo cosas malas de ti Hatsue? Shinji sacudió la cabeza y se ruborizó. Su madre también se sentía azorada pero insistió con una franqueza inflexible. ¿Te has acostado con ella? Shinji sacudió de nuevo la cabeza. ¿Entonces no has hecho nada que pueda dar que hablar a la gente? ¿Me estás diciendo la verdad? Sí te he dicho la verdad. Muy bien entonces no tengo nada más que decir pero ten cuidado la gente siempre se mete en los asuntos del prójimo pero la situación va cada vez peor chismorrean delante de la madre en una reunión de la sociedad del dios mono el único club femenino y chismorrean delante de Shinji en la asociación de jóvenes y hasta los compañeros de Shinji a bordo del Taiyei Maru le dicen que Yasuo va por ahí hablando mal de él el patrón que de ordinario es muy taciturno interviene en la conversación para decir a Shinji que no preste ninguna atención a lo que dicen y que si hay algún problema él está de su parte pero una noche se produce el incidente del que en el pueblo hablan durante meses en el baño público el padre de Hatsue pega una buena tunda a dos chicos que están contando la historia de Hatsue con Shinji al día siguiente a bordo del Taiyei Maru el patrón saca un trocito de papel muy doblado y se lo da a Shinji Anoche en los baños mi padre oyó unos chismorreos muy maliciosos acerca de nosotros se enfadó muchísimo y me ordenó que no viera nunca más a Shinji-san por más que le expliqué fue inútil no hay manera de convencer a un hombre así dice que no debo salir de casa desde que los pesqueros vuelven por la tarde hasta después de que hayan zarpado por la mañana dice que le pedirá a la señora que vive al lado que nos traiga el agua cuando nos toque el turno así que no puedo hacer nada soy tan desgraciada tanto que no puedo soportarlo y dice que los días en que los barcos no salgan a faenar él estará a mi lado y no me quitará los ojos de encima le pide que piense en alguna manera de verse y que cada día le escribirá una carta y la pegará bajo la tapa de la tinaja de agua que hay delante de su cocina y le pide que sigan adelante con todas sus energías mientras Shinji lee la nota la expresión de su rostro alterna como el sol y la sombra entre el pesar de verse separado de ella y la alegría de tener aquella prueba del afecto de Hatsue Shinji se sincera y les cuenta exactamente a sus compañeros lo que pasó ese día uno de sus compañeros Ruiji se ofrece a recoger cada mañana la carta de Hatsue en la segunda carta Hatsue le cuenta el ataque de Yasuo en el manantial y le dice que sólo ha contado a su padre pero que su padre no ha hecho nada al respecto Shinji piensa que todo eso le pasa porque es pobre nada ducho en intriga Shinji había sido incapaz de descubrir la manera de reunirse con Hatsue aunque hasta entonces sus encuentros habían sido pocos y muy espaciados la alegre expectativa de su próxima reunión había hecho soportable la espera pero ahora sabía que no iba a haber otro encuentro y su deseo de verla era todavía más intenso así pues cada noche cuando regresaba de pescar lo único que podía hacer era esperar a que las calles se quedaran vacías y entonces merodear por los alrededores de la casa de Hatsue a veces se abre una ventana del piso superior y Hatsue se asoma la aguda vista del muchacho le permite ver con claridad incluso las lágrimas que humedecen los ojos de su amada Hatsue nunca habla por temor a que los vecinos se enteren Shinji permanece allí y contempla el rostro de la chica sin decir una sola palabra señala el blog The Lord of the Books que el rumor del oleaje no puede leerse sin recrearla en imágenes el color gris del cielo la marea alta y violenta de la noche el rumor de las olas el olor a sal que acompaña el aire es un libro muy descriptivo cuyas definiciones tienen sentido para el conjunto global de la historia de amor la historia de Hatsue y Shinji es especial porque transcurre donde transcurre en este ambiente pescadero en esta isla donde la gente todavía vive de un modo casi primitivo una isla cuyos colores sonidos y olores dan el toque especial a la historia nos indica cuáles son las emociones de este amor y es muy importante esta sincronización esta manera de integrar el paisaje con la historia de amor la madre de Shinji nunca deja de pensar en la desdicha de su hijo una mañana cuando termina de zurcir empieza a preguntarse si ella no podría hacer algo por aliviar el sufrimiento de su hijo y así toma una decisión y sale de casa decide ir a hablar con el padre de Hatsue Teruchiki Miyata uno de los hombres más ricos del pueblo aunque su casa solo se diferencia de las demás en que es algo más nueva la madre de Shinji titubea un poco antes de entrar en la casa el mero hecho de visitar el hogar de los Miyata con los que no tiene una relación estrecha bastará para desatar las lenguas de los lugareños a la primera persona que se encuentra es a Hatsue hola tía exclamó llevaba unos pantalones de faena de color apagado y tenía el pelo recogido con una cinta amarilla que cinta tan bonita comentó la madre mientras le hablaba inspeccionó minuciosamente a aquella chica de la que su hijo estaba tan enamorado tal vez era producto de su imaginación pero el rostro de Hatsue le parecía un tanto demacrado el cutis un poco pálido y por ello sus ojos negros claros y brillantes resaltaban todavía más pregunta a Hatsue por su padre y la muchacha sube las escaleras con una expresión de inquietud en el rostro la madre se sienta aguarda un buen rato cuando vuelve Hatsue le dice que su padre no quiere verla la humillación que siente espolea su cólera gritando dice que jamás en su vida volverá a cruzar el maldito umbral de su casa su hijo se enfada con ella aunque hacen pronto las paces pero Shinji decide dejar de contarle las cosas a su madre así sucede que por haber tratado de realizar una buena acción y tras haber fracasado en su intento la madre se siente más sola que nunca un día Ruiji trae una carta que vuelve a Shinji loco de alegría mañana por la noche milagrosamente mi padre tendrá visitantes son unos funcionarios de la prefectura que vienen desde su y pasarán aquí la noche siempre que mi padre tiene invitados bebe mucho y se acuesta temprano por eso creo que alrededor de las 11 podré hacer una escapada te ruego que me esperes delante del santuario de Yashiro Shinji se pone una camisa nueva sale de casa cuando todavía faltan dos horas para las 11 se encamina al rompeolas envuelto en la oscuridad de la noche y una vez allí se coloca de manera que la brisa marina le acaricia el rostro y al fin hacia la mitad de la escalera ve una sombra como agazapada una figura humana muy pequeña el corazón de Shinji da un vuelco de alegría contiene el deseo de correr escalones abajo al encuentro de Hatsue pero en aquel instante oye unos gritos coléricos desde el pie de la escalera una voz que parece pronunciar el nombre de Hatsue la muchacha se detiene bruscamente en el centésimo escalón Shinji observa la agitación de su pecho el padre el padre de Hatsue emergió de la oscuridad donde había estado oculto asió a su hija por la muñeca y Shinji les vio intercambiar unas palabras violentas permaneció inmóvil en lo alto de los escalones como si estuviera allí atado Terukichi no se dignó mirar una sola vez en dirección a Shinji asiendo la muñeca de su hija empezó a bajar los escalones incapaz de decidir lo que debería hacer y con la sensación de que tenía la cabeza medio paralizada el joven siguió inmóvil donde se encontraba como un centinela en lo alto de los escalones de piedra las figuras del padre y la hija llegaron al pie de los escalones giraron a la derecha y desaparecieron llega la estación de las lluvias y el transcurso de los días solo aporta a Shinji amargura incluso las cartas de Hatsue han cesado seguro que su padre le ha prohibido a su hija que siga escribiéndole llega a la isla el capitán de Lutayima Amaru uno de los dos cargueros de cabotaje y el de mayor calado que posee el padre de Hatsue el capitán visita la casa de Yasuo y la misma noche se entrevista con el patrón de Shinji y por último va a casa de Shinji cuando los chicos del pueblo llegan a los 17 o 18 años inician su formación marinera como pinches Shinji ha alcanzado la edad y el capitán quiere saber si le gustaría embarcarse en su barco ahí en la oferta algo extraño que desconcierta a Shinji el Lutayima Amaru pertenecía a Terukichi y desde luego no había motivo alguno para que este empleara a Shinji por quien solo sentía desagrado como marinero en uno de sus barcos en eso te equivocas le dijo el capitán el tío Teru se ha dado cuenta de que serás un buen marinero en cuanto te mencioné el tío Teru se mostró de acuerdo así que ánimo y prepárate para trabajar duro Shinji acepta pero al día siguiente oye la sorprendente noticia de que también Yasuo va a enrolarse como aprendiz en el Lutayima Amaru el día de la partida varias personas acuden a despedirse de Yasuo entre ellas Hatsue que no mira a Shinji pero se las arregla para entregarle a su madre un paquete para Shinji solo puede abrirlo cuando está mar adentro es otro amuleto del santuario de Yasiro y además una foto de la joven con una carta a partir de hoy iré al santuario de Yasiro para rezar por tu seguridad mi corazón te pertenece cuídate y regresa sano y salvo por favor te adjunto mi foto de modo que pueda viajar contigo me la hicieron en el cabo Dayo por lo que respecta a la travesía verás mi padre no me ha dicho nada pero creo que debe de haber algún motivo especial que le haya decidido a reuniros a ti y a Yasuo en el mismo barco y de alguna manera intuyo un rayo de esperanza para nosotros por favor no pierdas la esperanza te lo ruego sigue luchando por favor esta carta estimula a Shinji se siente fortalecido y embarga todo su cuerpo de la grata sensación de que la vida es hermosa y merece la pena vivirla su formación transcurre en el barco con discusiones continuas con Yasuo que presume de ser el elegido del padre de Hatsue pasan los días hasta que una mañana de tormenta avistan las colinas de Unten rodean el puerto una serie de arrecifes coralinos un bonitero se ha refugiado entre los arrecifes los dos barcos se amarran con varios cabos y entran en el puerto navegando uno al lado del otro la intensidad del viento va en aumento por la noche cuatro hombres montan guardia en la cubierta del bonitero y tres en el utajima amaru Shinji Yasuo y un joven marinero su tarea consiste en observar las cuerdas y los cables que fijan el barco a la boya y que pueden romperse en cualquier momento es casi imposible permanecer erguido en la cubierta de pronto uno de los cables retrocede en la oscuridad restallando como un látigo avisan al capitán la única solución es que alguien nade hasta la boya y ate una cuerda salvavidas a Yasuo le temblaban los labios hundió el cuello en los hombros entonces Shinji gritó algo en un tono alegre y al hacerlo la blancura de sus dientes brilló en la negrura y reveló su sonrisa yo lo haré dijo con claridad muy bien adelante Shinji se levantó le avergonzaba haber permanecido acuquillado en la cubierta hasta entonces así como encogido de miedo de las negras profundidades de la noche surgió el viento y le golpeó de lleno más para Shinji acostumbrado al mal tiempo en un pequeño barco de pesca la oscilante cubierta sobre la que sus pies estaban bien afianzados no se diferenciaba de un trozo de tierra aunque desde luego un poco desquiciado el tifón se encuentra directamente encima de la cabeza de Shinji el sudor le corre tan copiosamente bajo el impermeable que tienen papadas la espalda y el pecho se quita el impermeable y se queda vestido con una camiseta blanca los hombres atan a las vitas un extremo de la cuerda salvavidas y el otro al merlín luego el capitán tiende a Shinji el extremo libre del merlín y le grita que se lo ate a la cintura y nade con todas sus fuerzas cuando llega la boya tiene que tirar del cabo y amarrarlo bien Shinji de pie en la proa contempla el mar bajo la espuma las olas se retuercen y se enroscan en aquel momento Shinji piensa en la fotografía de Hatsue pero el viento se lleva ese pensamiento ocioso y el muchacho se zambulle la boya se encuentra a unos 25 metros el muchacho nadaba con todas sus fuerzas y centímetro a centímetro paso a paso la enorme masa del enemigo retrocedió despejándole el camino era como si un taladro atravesara lo más duro de una roca maciza la primera vez que su mano tocó la boya perdió el asidero y el oleaje le apartó de él pero entonces tuvo la fortuna de que otra ola le empujara hacia adelante y cuando parecía que su pecho iba a chocar con el borde de hierro lo alzó y con un solo movimiento lo depositó sobre la boya entonces por primera vez mira hacia el barco y distingue las formas de los cuatro hombres agrupados junto a las vitas de la proa tira de la cuerda con todas sus fuerzas y está a punto de ser arrastrado al mar pero consigue enrollarla y agita los brazos para anunciar que ha concluido con éxito la tarea de cara a la tormenta aspira hondo y entonces se zambulle para regresar al barco el capitán y Yasuo le ayudan a trasladarse a su alojamiento en cuanto está tendido en su litera se queda dormido varios días después el utajima maru regresa shinji va a rezar al santuario de yashiro para agradecer su regreso sano y salvo dos días después sale de nuevo a pescar en el barco de yukichi que sabe que shinji ha hecho algo extraordinario la extraña sensación de confianza en sí mismo no le abandona en todo el día aunque han pasado la mitad de las vacaciones de verano shiyoko la hija del farero no ha vuelto a una casa sus padres le insisten pero ella se niega hasta que les llega una carta en su carta shiyoko confesaba que había visto a shinji y hatsue bajar por la escalera de piedra cogidos del brazo aquel día de la tormenta y que ella les había puesto en serias dificultades con su impertinente decisión de contárselo a yashuo a shiyoko aún le atormentaban los sentimientos de culpa y siguió diciendo que a menos que shinji y hatsue hallaran por fin la felicidad ella seguiría sintiéndose demasiado avergonzada para regresar a la isla si su madre actuaba como intermediaria y persuadía a terukichi de que les permitiera casarse esa era la condición que ella ponía para regresar a la isla y la farera se decide hacer lo que es de justicia pero antes va a buscar a sus compañeras a las mujeres del pueblo y juntas se dirigen hacia la casa de terukichi el padre de hatsue esta vez las recibe las mujeres se sientan en el salón mientras que terukichi mira a través de la ventana sin abrir la boca y la señora del faro empieza a hablar si eso es todo lo que quería decirme ya está arreglado sinji es el joven al que adopto como marido de hatsue hubo revuelo entre las mujeres como si se hubiera roto un dique pero terukichi prosiguió sin prestar la menor atención a las reacciones de las visitantes pero en cualquier caso aún son demasiado jóvenes por lo que he decidido que de momento estén comprometidos y entonces cuando sinji sea mayor de edad celebraremos una ceremonia como es debido y les cuenta que les ofreció a sinji y yasuo puestos de trabajo en su barco y le dijo al capitán que observase cuál de ellos actuaba mejor el capitán quedó encantado con sinji le dijo que nunca podría encontrar un marido mejor para hatsue y entonces cuando sinji llevó a cabo aquella hazaña cambió de idea y decidió que era él el marido adecuado para su hija lo único que cuenta de veras al llegar aquí terukichi alzó la voz y recalcó sus palabras lo único que cuenta de veras en un hombre es su empuje si tiene empuje es un hombre auténtico y esa es la clase de hombres que necesitamos aquí en utajima la familia y el dinero son secundarios no le parece señora del farero y eso es lo que tiene sinji empuje a partir de entonces sinji no puede visitar abiertamente la casa de los miyata pero se ve con hatsue una noche se citan para ir al santuario de yashiro y al faro desde lo alto de las escaleras contemplan la bahía de ise el rumor del oleaje no es intenso sino regular y apacible como si el mar respirase sumido en un sueño saludable se detienen en el santuario para orar realmente los dioses le han concedido a sinji todo aquello por lo que rezó sinji le dice a hatsue que está pensando sacarse la licencia de primer oficial y que después será el momento de celebrar la boda luego llegan al faro donde cenan con los fareros hatsue nunca ha visto el interior del faro así que ambos suben a la torre a través de la ventana contemplan el haz luminoso que barre el paisaje de derecha a izquierda y allí se quedan a solas apoyan las caras en el cristal de la ventana sus mejillas están tan juntas que pueden tocarse en cualquier momento perciben el calor de sus epidermis de repente hatsue se volvió hacia sinji y se echó a reír sacó de la manga de su kimono una pequeña concha rosada y se la mostró ¿recuerdas esto? sí lo recuerdo el muchacho sonrió revelando sus hermosos dientes entonces del bolsillo de la camisa extrajo la foto de hatsue y se la enseñó hatsue tocó ligeramente la foto y se la devolvió sus ojos estaban llenos de orgullo pensaba que era su foto lo que había protegido a sinji pero en aquel momento el muchacho enarcó las cejas sabía que era su propia fortaleza la que le había ayudado a superar el peligro de aquella noche y así les hemos contado el rumor del oleaje de Yukio Mishima hemos seguido la edición de Alianza con traducción de Keiko Takahashi y Jordi Fibla gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con las voces de Eugenio Barona y Jara Luna y la participación de Olga Hernán Gómez realización de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco suscríbete a Un Libro Una Hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y YouTube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER La Radio 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 La Radio